La creatividad de los guatemaltecos se plasma en la elaboración de adornos navideños utilizando materiales orgánicos como la tusa. Veamos este interesante reporte que preparó Daniel Colling. Cada año, los guatemaltecos acuden por tradición a los mercados, centros comerciales o a algún bazar con el fin de obtener aquellos artículos que servirán para adornar sus hogares y celebrar la Navidad en familia. Por el contrario, estas fechas son el periodo que esperaban con ansias decenas de artesanos para vender diversos tipos de adornos navideños que se convertirán en un arte frugaz y una forma de ganarse la vida. Elida Graciela Gómez, originaria de San Juancuma, La Pachimaltenango, nos cuenta que lleva 17 años de elaborar ovejitas de tusa junto a sus hijos, esposo y otros familiares en los campos de Roosevelt, zona 11. El trabajo no es nada fácil, pues desde enero inicia el proceso de recolección de los materiales. Yo soy la que hago todas las ovejitas, mis hijos son los que forran, le colocan las cabecitas y todo, y yo soy la que envuelvo el gusano detrás del esqueleto. ¿Cuánto tiempo se lleva, señora, en realizar este tipo de arte? Empezando a principios de año es cuando nosotros empezamos a juntar todo lo que es la tusa, después de eso empezamos a rasparlo y cortar en manojitos y de ahí formar los esqueletos. Ya entra el mes de noviembre, ya empezamos a envolver los gusanos detrás de los esqueletos. Doña Élida dice que pese a las inclemencias del tiempo y el desgaste físico, dicho trabajo es un ejemplo para sus hijos. Ayudando a nuestros hijos y ellos nos ayudan, les damos un buen ejemplo, pues, y también enseñándoles ya a trabajar y no robando, haciendo otras cosas. Nosotros lo que queremos como padres de familia, queremos que nuestros hijos que sigan adelante en el negocio que tenemos. Es un sacrificio grande que se hace aquí, sufrimos bastante, aguantamos hambre, porque aquí uno sufre el desvelo, uno no duerme, uno se levanta temprano, una a sus dos horas, una hora es lo que uno descansa aquí y ya levantarse otra vez. Por eso aquí lo pasamos casi desmayados, pero aquí nos sentimos felices, porque la verdad aquí estamos unidos, no tenemos ningún problema, estamos bien, bien aquí. Después de cumplir con su periodo de venta, Doña Élida retornará a su hogar en Comalapa para dedicarse a las tareas del hogar. Ya después de esto, nosotros regresamos a la casa y a ir a realizar otros trabajos, más en mi caso mío, trabajo también en medicina, así en oficios domésticos. ¿Qué más hace al día? Hago 120 o 200 ovejitas. ¿Cuánto tiempo tarda en realizar cada uno? Ya teniendo todo el material listo, en una hora saco dos docenas. Decenas de familias luchan año con año en la elaboración de este tipo de artesanías que elaboran para que usted, amigo guatemalteco, tenga en su casa y celebre la Navidad. Sin embargo, uno de los conflictos que han tenido es el ingreso de distintos tipos de productos asiáticos que poco a poco reduce el nivel de ventas. Por lo cual, amigo guatemalteco, cada año que usted acuda a un mercado, a algún centro de venta y mire este tipo de artesanía, pues tenga en cuenta que son familias guatemaltecas que luchan para agenciarse de algunos recursos. ¡Feliz Navidad!